La situación de parejas del mismo sexo, que una cosa es que sea común y otra cosa es que sea normal y otra cosa es que sea querido por Dios. Cada persona es libre en su elección, en sus decisiones, en sus acciones, pero eso no quiere decir que esa libertad que se toma tenga que ser aceptada como algo normal, como lo correcto. Su forma de vivir, esos criterios que se van desarrollando, ahí nosotros no estamos obligados a aceptarla. Ese lenguaje que parece ser inclusivo resulta que rechaza a los otros. Ya no hay que decir todas y todos, sino todes. Entonces no es lo uno o lo otro, es lo que ahora. Entonces no es inclusivo, es excluyente. Las están tomando para también borrar la línea en que hay entre el niño y el adulto. Para llegar a decir que no existe niño ni existe adulto, sino que todos somos lo que somos. Por lo tanto, los que hoy son catalogados como pedófilos, ya no es un delito ni una gravedad psicológica, sino que es una identificación sensual. Por lo tanto, el varón tiene derecho y el niño está en su deber de asumir una relación con el adulto. Si hay alguien nuestro que tiene esa idea, lo podemos amar, lo podemos querer, pero no podemos someternos a considerar que eso que han decidido sea lo normal. Y ahí hoy el Evangelio nos dice, distingamos eso de lo otro. Podemos quererlo, pero no podemos someternos a eso. Gracias.